Esperando a que te unas, Tony Sio Aquí está A conectarse Contraseña La de siempre Esa Y aquí estamos Sale el cuaderno, ¿no? Sí La senda conducía a las tripas del bosque Pues vamos a los túneles cavernosos, ¿no? Sí, continuamos con este vídeo de Trine 2 Modo historia cooperativa En la cueva de los hongos Eso es, sigamos pues la historia cooperativa de este Trine 2 Allá vamos ¡Olé! ¡Qué bonito bosque, ¿no? ¿Qué haces por ahí salteteando? Nada ¿Llevas al mago Magician, no? Sí Venga, sigamos Mira lo que llevo Un cubilete Sí, pero mira lo que va dentro del cubilete Un bichete Hola duende ¡Ay, que se me cae! ¿Le vas a tirar todo? No puedo, tienes que romper el... Mira, mira Ay, porque la has roto ¿No puede? Está morido Se ha morido Empuja Todo, tira todo para abajo Mira, mira, mira Quítate, ¿sí? ¡Lanza! Estoy tirando... Haciendo prácticas con el barril Para abajo Bueno, saltemos Ah, es que es venenoso Tú ¿Sabías, Tony Jill? Era venenoso ¿Y eso? ¿Has flotado? Ay Ay, que me caigo Se ha murido Va, voy al checkpoint Ya no Ya no Pero ahora se ha que parar Bueno, quería el checkpoint A ver, aquí arriba hay agua ¿La tiro? Pues tira Voy Tira water Pero está protegida Tienes que romperla Pero dale un martillazo Ponme una rampa Y luego lo rompo con Con el otro Con el del escudo Con el guerrero Más para arriba A ver Déjala ¡Ah! Déjala ahí Vale Aunque ahí no se dio Si va a ser Sabes que la tiene que romper El Mr. Mawician A ver Le cambio ya Ponme la rampa A ver ¡Ay! Más Es con la maza Espérate Creo que la puedo romper A distancia Claro Meter un mazate Ahí Ahí va Toma Ya Ahora sí Vale Y ahora la rompo Vale Toma agua Te la vas a llevar En la rampa ¿No? Pues tú me avisas A ver Me la lleva Espérate Tengo que subir Tú me avisas Cuando la plantas Y lanzo el agua A ver Ya ¡Ay! Pero claro No del todo Tienes que Súbete Sube, sube Ya Llévatela Llévatela No te la has podido llevar Ahora Sí Ahí está el árbol Es regalo Pues hala Sube Sube jardinero Araña Araña Puede haber Tiene pinta Daños Claro Sí Sí ¿Quieres subir Necesito que me hagas Necesito que me hagas Ah, vale No hace falta Ya está Cogido Abre el Cofre Toma Conjala al otro ¿Qué cofre? El cofre ¿Dónde está? Ahí arriba Abierto Las frases que te gustan Rosy y yo Encontramos este pasadizo Hay que ir con cuidado Es resbaladizo Como te gustan, ¿eh? ¿Verdad, Tony? Sí Sí Pareado Los pareadillos ¿Qué es eso? Muerte Aparte Bueno, desde el principio Hay que tener cuidado Lo bueno Que ya está Todo menos ¿El agua está? Sí Vale No Casi me caigo Vale Ya Nist Guardado Checkpoint Se lo resbaladizo Saltarín Salta Ahí arriba Igual hay algo De entrada Dos por cimas Es un maligno Es un maligno Sí ha sonado Sí Qué locura Uff, ahí hay un montón de cosas Necesito rampas a saco Y no sé si el guerrero podría romper Esas Ahí puede romper Sí, porque se iluminan Pues rompe Con el mazo Tienes que ponértelo tú y dispararlo Vale Voy Mazo va Roto Vale, ahora me pongo a la chica Y voy arreando Ay Ay, por un pelín Mira, se cuelga los pinchos como de madera Buena esa Y hay agua Así que pon rampa Bueno, no, falta caisola Un pelín Ahí Pues no ha crecido Ah, vale, guay Esta estatua se parece un poco a la mujer de Amadeus cuando se enfada Tienes razón ¿Qué estatua dice, Tony? Aquí arriba A verla Por abajo creo que había algo más Sí, un checkpoint Y Y nada más Un checkpoint Vale Voy para donde estás tú Chiquitín En el momento nada Eh, me has tirado una caja ¿Has tirado tú la caja? ¿Tonics? Sí Ah, vale Ay, qué lío Voy a ver si subo Ay, me ha dejado Pues desde aquí No No, no llega ¿Tú dónde andas? Bajando A lo mejor tiene que ser que esté arriba del todo No No Me tendrías que crear un cubo Si no es imposible ¿Para qué? Pero si yo subiese un cubo Ya, pero es que está en el otro lado El que está en el otro lado Lo he conseguido La planta Uff Ya Voy para allá Bueno Bueno Me voy abajo del todo Ya Mira como esquivo eso Y digo Tony, mira Que hagan hachazos Y no me dan ¿Ves? ¿Eh? ¿Les doy? ¿Lo inicio? Toma, toma 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 Eh, la otra La otra La otra La otra La otra Te pongo un hueco Jaja ¿Cómo haces lo de la trampa esa? La rampa Solo me salen cubos Tienes que ir mejorándole Ah Eso es verdad Elevar monstruo Tablón Ese Comprado Eso que sea Tienes que ir mejorando Toma Qué bueno. Toma, cabrón. ¿Has cogido las cositas de arriba? Que creo que hay. Mira a ver. Esas de arriba. Pero salta en el tablón. ¿Has dejado algo fijo? ¿Por la izquierda? Por la izquierda ya ha ido. Ya toda la izquierda y nada. Vale. Hay que bajar. Me tiro a ver qué hay. Tienes que echar agua. ¿Dónde está el agua? A la derecha hay una cascada. A ver. Pero se va pa' un lado. Ahí, ¿no? ¿Se ha ido pa' allá? Bueno, un poquito. Ah, vale. Esa está ahí. Espera. La voy a intentar poner ahí. Ay, un sapo malo. Necesito que le des con el arco. Bueno, si no, lo doy con el mazo. Espera. Ya. Ah, pues ahora usa ya la rampa. No, 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 no. Voy pa' allá. Voy pa' allá. No te puedes tirar. Vale, voy. Esa era la duda que tenía. Que había abajo. La muerte. Pues sigamos, ¿no? Proxiquito. Ah, pero hay bolas abajo. Hay bolas. Espera. Lo que pasa es que para coger las telas, ¿eh? Espera, a ver. Ahora. Cogí. Super poción y dos pequeñas, ¿vale? Y coge el... Ya está el chepón. No, 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 no. Voy pa' allá. ¿Y esa piedra se queda ahí o qué? Tú veas las cosas azul. No puedo si no es por aquí. Espera. Necesito una rampa. Aquí va a ir cosas. Pero si yo he subido desde aquí saltando. Pues rampa. Que yo he subido desde aquí saltando. Que no se puede poner rampa. Ala, si la bajas, vale. No, me da la otra. La campanilla. Pero salta desde donde estoy yo. Vale. Prueba a ver. Yo he llegado. Baja. Pero bájala. Que no, que no. Que no. Ahí. ¿Y tú por qué no vienes? Porque yo no puedo subir hasta arriba. Voy. Cogido. Despierta el caracol. ¿No le movías tú la lengua o algo así? Sí, en otro lado le moviste la lengua y te echaba para allá. Ah, le dabas comida, es verdad. Oh, oh. Araña. ¿No te acuerdas? Ay. Hay más araña. Ay. Pero no era un camaleón. Ah, vale. Y había una o esa de comida al lado suya para dársela. Está abajo. ¿La ha aplastado? Supongo. Ahí va. Es la cueva cavernosa, cuidadito, Nisheel. Ay, es trampa. Ay, ponla. Ponla, ponla, ponla. Voy. ¿Y eso? Ponla. Tienes que poner ahí una. Espérate. Más o menos. Aquí en la rampa. En el resbaladizo. Pon ahí una super rampa con cubo. Para que no se caiga. No, pero con un cubo delante. Ahí, vale. No es suficiente. Necesitas otro aquí abajo. Una caja. Lo que sea. Ahí. Venga, ven. Ya, ya, ya. Si con eso... ¡Uy! No. Otro más. Esto está súper resbaladizo. Ahora, ven. Sube. Dejala que caiga. No, no. Porque no haces falta. Sí, dejala que caiga. Bueno, pero será para que te apoyaras. No, no. Sigue, sigue. Espera. Aparta, aparta. Deja que caiga. Venga. A ver, ahora. Ya. Uy. 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 Nos falta un pelín. Abajo no hay nada. Guay. ¿No hay un checkpoint ahí? No. Venga. Venga. A por él. Que me deja una pócima. Necesito al mago. Vale. Y a ver si puedo crear otra. Solo puedo crear una. Tres objetos conjurados. Vale. Pues esa. Me pita. Coste 2. Me pita. No sé por qué. Ya. No sé. No cogí. Ya está, Tony Seed. Has cogido el checkpoint, ¿no? Sí. Uy. ¿Y eso qué es? No, ¿qué es qué? La piedra es. ¿Qué piedra? Una especie de piedra que hay ahí. A ver. Déjame bajar aquí. Oh, eh. A ver. Hay veneno abajo. Sí, pero aparte. Quería ver si había algo más abajo. A ver. Me tiro. No. Listo. Ya puedo conjurar dos hechizos. Guay. Aquí no hay nada más. La piedra es. Aquí hay otro. Malos. Y veneno, güey. Pon rampas. Vale. Ay. Ay. Hay checkpoint. Cógele. Voy ya, ¿no? Al principio. Un poco a la izquierda. Ya. Uy. Uy. Qué susto. A ver. Abajo que hay. Una cápsula. No. Listo. Necesito mega rampa. Ya. Bien puesta. Sube, Tom. Ahí está. La puedo romper. Listo. Pontius. Ah, es de resbalar Bájala Que se caiga Mierda Se ha pasado Se ha caído Mete cuatro cubos ahí, ya está En la rampa resbala No, es que quería Más, más, más cubos Vale Listo Y ahora habría que poner una ahí Pero bueno Abierto Venga, checkpoint y libro Vente ¿Puedes? Sube Mira lo que hay, libro Querida Rosy Siento no haberme dado cuenta De que abandonaste la fiesta Felices dieciséis, querida ¿Vamos al bosque mañana Por la caverna secreta? ¿Quién es Rosy? ¿La ladrona? La ladrona Su muerte parecía segura Los héroes cayeron en la fría oscuridad de las cavernas Una negrura total Los envolvió como las fonces de un monstruo indescriptible ¿Dónde estaba el trine? ¿Dónde estaba Tony Shield? No sé Vamos a ver Arañas Pero aquí un martillaz Voy Ahí Se cae Ya Paolo Menudo camino ¿No? Hacia la izquierda no había nada A ver Miremos igualmente No No Pues vaya Creía que iba a haber arañitas ¿Verdad? Más adelante hay Con tanta tela de araña Era raro que no saliera Hay algo en esa cueva Y no son arcoídeos y unicornios Ah Está ahí al fondo Sí ¡Oh no! ¡Que te come! La ha comido Por eso hay que ir por las hojas que has abierto Vale Yo ya estoy Esperándote Tony Ve por las hojas Subido Te espero la pelota voladora Déjame la Pala La tía Voy Todo tuyo Toma masa Toma masa ¿Has visto una maza volando? ¿Eh? ¿No te ha hallado la maza? Ahí De plazo Bueno Todo Muy rising ¡Apera! ¡Lo vea! ¡Hora! ¡Lo vea! ¡Apera! ¡¿Va! ¡¿Va! ¡Si vuestro por favor! Vale, hay otra bola que tengo que coger Cogida Listo Hay un malo empujando ¿Y por qué le empuja tú? No lo sé ¡Ala, se ha aplastado! ¡Qué loco! ¡No, me lo has matado! ¿Y qué querías? Mira, mira, mira Le voy a tirar para abajo Está muerto ya, da igual que lo tire ¡Toma! ¿Pero qué te hace si le dejas vivo? Nada ¡Ah, qué susto! Le dejas ahí encerrado en una jaula Sube Ya ¡Ay, se puede romper! Espera ¿Se puede romper? Sí Y eso de ahí también A ver si consigo tirarle el hacha ¡A ver! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Cómo cae! ¡Toma! Me subí y cogí todo El luteo, Tony Ok Pues vente Voy por las hojas ¿A la derecha había algo? Es lo que quiero hacer Eh, malo ¡Uy! Le has tirado el veneno Es por donde hay que ir Vale A ver cómo ataca al este ¡Jeje! A explotar ¡Toma! ¡Hala! Te mata la explosión ¡Qué guapo! Ha morido con la explosión Del muñeco ese ¿Te acuerdas? ¡Ajá! Con eso Se ha morido ¡Yujú! ¡Hola! ¡Hola! Mira todos los barriletes que hay Voy a intentar romperlo Pero tienes al Pontius Déjamele Déjame al Pontius Vale ¡Toma, van! ¿Los has visto? ¿Para qué los quieres? Ah, porque había varios Y me mola Espera, voy a romperlo otra vez Ahí voy Toma barriletes Tony Seal Ahí van Les falta caer ¡Cae! Empuja ¡Mira ese tú! ¡Pátalos! ¡Pátalos! Mira, mira Que estaba Está bugueado ¡No, no lo rompa! Un señor Mira, mira Como ha explotado Le he matado Se ha morido Estaba chulo El dos espadas ¿A que sí? El señuelo ese está bien Voy a intentar ponerse A ver si baja No te pongas cerca Vale ¡Eh! ¡La has encerrado! Ahí está Mira como le des encierro Observa ¡Pumba! 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 Un carrito Pero pues no le liberes ¿Por qué? Si es divertido Ahí va Mira, ven con el carrito ¿Le ves? ¿Ves el carro, Tony? Sí Mira Pero hay que ir por abajo ¡Oh! Hay una esa ¿Una qué? Una para romper El Pontius En la otra plataforma Está Pon una rampa ahí Gigante No, pero no ahí En arriba Tengo que subir Ahí, ahí Que tengo que subir No llega Tienes que saltar ¡Ay! Y desde aquí Lo quiero romper Listo Listo ¡Ay! Me equivoqué de botón Salta Voy Ya Cogido A la derecha A la derecha Tiene que haber algo Pero no No sé qué habrá Vale Hay que seguir A ver si puedes romper Eso no lo puedes romper Con el carro Tírale ahí Tendrás que girar Con una palanqueta Y yo no puedo ir Hasta allí Pero no hay palanqueta A la derecha Todavía A ver Quédate ahí Quieto Y ahora Me tiro A ver Puedes hasta tres objetos Ya, ¿no? Sí, pero Pues llévame Aquí abajo No hay unas escaleras Pero recto Ponlo recto Que me salto hasta allá Un poquito más Espera Pero no me lo quites Sube Ay, me necesito otra más No puedo Si te apoyas Se cae Pues con una Yo creo que llegaba A ver Prácticamente Prácticamente Me queda un milímetro Yo creo que llego Ya he llegado ¡Guau! Destroyer El pelotillo Que acabo de lanzar Puedes poner aquí Una rampillín Espera, ¿no? No avances Que si no No puedo ver Lo que hay Has abierto el árbol Vale Mira, es que aquí hay una Por encima Pon una rampa ahí Ahí Ah, vale Ya está Vamos Y aquí abajo Agüita ¡Pum! me escuñe voy venga, la última parte arriba hay algo última parte y lo dejamos por hoy arriba pero pónmelo debajo me ha dado en todo el melón venga, ponla ponla rampa, loco esperando tu rampa pues un tesoro y tres pócimas no está mal donde las aguas caen querida descansemos duerme aquí a mi lado todavía te quiero oh, que romántico pues baja bajete allá bajamos ahora la corría como Sonic ¿la has visto? ¿algo más? no vale subamos pues aquí lo dejaremos en las cavernas Pontius había recogido y logro desbloqueado pero Zoya y Amadeus lograron que no se los comiera Amadeus recordó una ocasión en la que hizo una opción de hongos en sus días cuando los héroes salieron de las cavernas se encontraron con la primera luz de la mañana pues aquí lo dejamos pero es que quiero pasarme ya al modo historia vamos al otro vamos la última dos quince minutos venga media hora hasta las doce treinta contado vale venga hay unas cosas peludas enormes en esos árboles se llaman cocos es una isla entonces son nueces gigantes peludas que no que son frutas ¿por qué tienen? ahora mira en el agua saco plataformas Tony ¿las ves? no mira ven que bueno ¿no? espera que te creo me cojo los cocos arañas voy oh cangrejo oh un cangrejo no no le puedes dar no 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 le aplastas no 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 que cuqui voy a pasar por debajo una piraña cuidado voy a pasar por debajo guay voy a por arriba voy a pasar por debajo voy a pasar por debajo por qué está cerrado a ver voy a plantar una de hielo no deja por tu bidón por tu tatis voy 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 y por qué no se abre la otra porque se quema guau esperad ahora si puedo como que por qué se quema no hola se queda pinchado se ha pinchado ahí ah espera es porque le doy al círculo a lo mejor a ver lo primero pon un cubo aquí para que no nos queme o eso vale mira hace un Goku Kamehap vale vale pero hay que ir para el otro lado que hay una con plataforma aquí más alta espera vale y queda otra gigante ahí a ver si la consigo vale está arriba el todo ¿no? mira pégale ah si le veo vale pero hay una a la izquierda del todo Tony es grande ¿cómo a la izquierda de ese? ahí arriba ahí donde la señal vale ahí me faltaría un pelín ¿me puede subir la roca? no creo levanta no no pues créala desde aquí desde donde estoy yo la super rampita listo listo cogido y me da un chapuzón de paso si 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 vamos oh malo voy malo maloso que pedazo de bicho señuelo no tengo señuelo locura a ver, es por aquí, mira, a ver quita eso le pongo señuelo listo era chunguillo no se coge eso bolo déjame subir, pon otro bien pero vuelve a levantar y necesitamos otro es que hay una ahí arriba ¿puedes ponerlo desde aquí? perfecto ya, sigamos checkpoint oh, pinchos a ver si Pontius puede sí Pontius puede, Tony que sí 4 2 2 3 4 8 4 7 9 11 12 13 125 13 13 15 16 2 más pocianos ah 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 air ah hay algo encerrado arriba una próxima escogida me puedes poner una ahí aquí, que hay una para coger ahí a la izquierda no, pero para el otro lado tampoco un poquito ya la tengo aquí ya quiero que se ha abierto algo aquí abajo pero a ver no seguimos de lujo de lujo cuidado con la piraña nos quedan 15 minutos para acabar coge eso vale aquí ya no hay nada más y abajo de la roca hay una pelota no sé ¿la puedes mover la pelota desde el agua? no, porque eso es aire es algo de aire que había pero me refiero ¿desde el agua puedes hacer magia? no vale pues sube uy un malote un malote un malote una reina viste la ilustración ¿no? ¿eh, Tony? ¿no la ha visto? estaba luchando pero quítate esa mira, mira, mira que mal está ya ¡buena! ¡buena! mira, el encerrado voy a por el encerrado hay que ir por la plataforma me pongo a los de retegras a ver, espérate voy a hacer una cosa ¡ah! ¡Suscríbete! ¡Pero mata a ese! ¡Core! ¡Ya está! Ha salido pitando, está solo Venga Cógete eso y sigue Y ahora la otra La que está a la derecha Encima del... Hay que pasar por aquí Y no tengo la habilidad de lanzar Pero te podía subir Encima de las chimeneas Claro Bueno, mira a ver si llega sin al chico Venga Que tú puedes, chiquitito Te has morido Vamos Última parte Listo Hay aquí abajo No había nada Llevo eso para allá No, no le quito Sí, me la llevo Pon cajas a saco Para quitar el fuego No está ya Vale Pégale un martillazo Allí Vale Pero aquí hay que subir arriba No se podrá regar Que raro No, ha pegado un martillazo Ah, vale Arriba Lo veo Lo veo Lo veo Listo Martillazo Vamos allá No ha sido suficiente Que nos quema el culi Pon una rampa Ahí o algo Y ya Checkpoint Y eso como lo cogemos Pon una rampa O algo Y este que Mira Son manos congeladas Estoy bajando ¿Has bajado? Sí Ya voy Se ha caído una caja Una concha marina Que te come Cuidado Hay una estrella de mar Puedes poner Una rampilla Ahí Allí No, faltan dos Y otra Uy, te quedas aún No, falta una Ahora Sigamos Checkpoint Y Ahí tendrías que poner Una rampa Hay que pegar un martillazo A la piedra Ah, voy A esta piedra Pero Al coco Al coco Ya Pero Sigue Teniendo que hacer Rampas ¿Cómo las dejo En el aire? Para clavar Espera Que la empuje Ahora Listo Ahora pongo otro nivel Tienes que venir por debajo del agua Ah, vale Que locura tú de mar Tranquila Tomoxigenol Para abajo Una anguila maligna Hay anguilas ¿Qué es eso? Un pulpo Esto es seguro Abrir Mi hermana es dulce A mí nadie me mira al pasar Pero no es fuerte Yo debería reinar Apañado Voy a ver si rompo esto Y seguimos Listo No Artilletea esto ¿Cuál? Bueno Que estoy ya en tema Ahora Voy a subir No veo que es Ah, lo que estás saltando tú Ya No ha roto Sube, sube No Oh, eh La plataforma Que jodida es A ver Ahora cuando subo hacia ti ¿Vale? Espera Una, dos Tres Ya Martilletea esto ¿Lo de aquí abajo? Sí Ya 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 Claro Y abajo había Eh, te habías dejado una possimita Dos possimitas Y un corazón Te habías dejado mogollón Voy para arriba Y espera que le voy a poner nuevo nivel a la arquera ya Ya tengo todas sus habilidades menos una ¿vale? Fecha explosiva Ahora subo para arriba ¡Suscríbete! vamos a necesitar coordinación para esto si puedes poner cubos ahí para que no molesten las plantas ponlos delante, dos mira allí no, allí, mira donde te señalo ahí, pon dos cubos vale, ahí vale, aunque sea para que quites dos o tres tiros como que no puedes puedes crear el cubo ahí perfectamente créate otro cubo pero un cubo normal, digo, no eso para quitar los disparos ahí pero que hay que pasar por ahí ya, pero primero necesito coger una pócima espera esa pócima que hay arriba es que necesitas dos cubos no es difícil dos mínimos bueno, pues sin pócima ya está no pasa nada por una no pasa nada a ver, ahora con el pontius romper eso ya, listo lo conseguí sigue pues vienen unas guadañas muy chulas así que ten cuidado no estás vale venga, los últimos cinco minutos como suena listo habla de un toque te mata sigue que eso no le esquiva nada rápido corre, corre, corre en el final hay que pegar de cuatro tantos la última y lo dejamos se puede por ahí Dios, que difícil espera, que te quema el culo ahora ya, pasado yuhuuu pues se acabó aquí el vídeo vente si puedes y no te resucito aquí ¿ya? ¿en el pasillo? pues listo ala vemos esto y lo dejamos abre eso toma 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 que tiempo más horrible pues sí se ha puesto mal ¿va a explotar? ni idea tienes que pegar un martillazo a cual a esto a esta pared ah, vale listo cogido ¿y eso de arriba? el interruptor no hace nada parece que el mecanismo se ha atascado y esto ¿cómo lo hago? necesito tu plataforma aquí déjame la hola se ha roto pero hay otra aquí ven si no me deja salar aquí no puedo yo quiero el mago ahora para hacer eso te lo leo ¿vale? espera quítate de ahí que lío he cogido una ¿ya? no espera ¿qué te queda? una quedan dos o tres vale ahí podría valer pon caja vale prueba ya una más tengo dos solo déjame leerlo vale ya ahora si está todo bajemos ah, que hay una rueda ahí pues nada tira las celebraciones del cumpleaños fueron por todo lo alto por desgracia fueron interrumpidas por la princesa Rosabel que se sentía desairada por sus regalos la princesa Isabel recibió un vestido de oro una diadema de diamantes y un par de guantes de seda la princesa Rosabel recibió un vestido de plata un collar de piedra de luna y un par de guantes de encaje guay vale pues vamos a ver con jugos ahí vale hay que romper eso espera más no no no, aparece esta pegada de un cipotón como que apareces a la derecha a la pared de la derecha pero no me importa gol pero quiero tirar eso no me caigo mira esto ya te has caído un cagrecito mira lo último saltea bien con una rampa o algo si claro una rampa en un cangrejo si aquí no puedo poner rampas si me da un cangrejo que si ponla o caja mínimo dos falta otra ah que malo rápido hay otra otra puedes elevarlo un poco ya arrompe los cangrejos queda tiempo dale no la has aplastado a ver espera ahora te lo había aplastado ayúdame sube esta en la caja y otra más no ahí quítate ahí vale y ahora pon cajas una dos y tres pero quítate de encima vale y otra sube una encima de otra no me deja moverla no me deja moverla que raro faltaría una quítate de la plataforma quítate de la plataforma ahí y ahora aplomba otra más y ya está pero conmigo ahora ahí hay algo otra que hay abajo cocinita si y sube un pulpo es el enemigo igual ahí hay el pulpo trono hay que subirse al final para el pulpo trono ya ya y ahora hay que quiero coger las dos de la izquierda inténtalo falta una corazones los trines voy a esperar a coger esa ahí tengo que esperar que se mueva vale a ver si me lleva hasta allí no veo me he hecho invisible justo estoy a punto de coger la última por cima allá va cogida y nos hemos dejado una porque hay una a la izquierda del todo espero voy a por ella ¿qué haces sujetándote el sombrerí? pues que no se vuela no conseguí listo podemos seguir chiquitín allá vamos gracias señor pulpo abajo hay algo aguilas marilas chiquitín 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 abajo hay algo dice ya te he oído chiquitín mirad es Lady Rosabel ole un cuadro una dama noble como ella no miente no la has acabado ha salido malo un poco de acción distracción mira mira como le explota viene más déjale que se entretenga con eso voy a ponerle otro enseguida vale ya está disparale disparale quita quita listo que chulo pues yo creo que ya se acaba aquí ¿no? la última ah mira se puede romper con el otro quítate al Pontius mira listo hay bichos ¿dónde hay bichos? bichos no bichos vale la Rosalía y la Reina y la Isabel ¿dónde estará? son sus colegas ahí ponme una plataforma aquí ahí para eso para coger eso otro listo ahí hay otra riva al todo joder pero como llevas a esa ya ese ya es otro nivel ¿hay que arreglar ahí o qué? baja eso baja eso baja esa la que has subido vale cuélgate vale vale ya vale ¿y ahora? sí hay que romper el agua espera haga el agua no quiere ya aparta hay que mojar la flor ¿y qué crees que he mojado? ya podemos cogerla por encima vente hay que subir por ahí seguramente sí ¿qué crees que hago? subir por la flor venga falta el último salto juguetea ya ya tienes que matar bueno ahora sí que sí el final vamos a por el último enemigo aplastalos señuelo déjales oh oh dios que masa tú no hay checkpoint vaya déjate matar ya ya has morido ¿qué haces? vale saltarle pero no con ese me pido a este a por ahí coge el aire coge el aire vaya bueno tan rápido que no dura ni un minuto yo te lo entretengo vete dándole te voy rompe los cubos venga vete a por él le queda poco solo tú ten dos churrale aunque sea con el martillo estás morido como la reventa el suyo en el último segundo el rey orco tienes que alejarte dispararle hombre claro ala ya ha muerto mátate ya a ver es que estamos esperándonos ahí ya que cabrón a ver intento desde aquí aunque sea a morir ya se va a morir tesoros por fin me quedaré con esta corona si no os importa hurra hemos limpiado los salones para su majestad y pronto nuestro rey no estará a salvo volvemos a la casa pues volvemos antes quiero echar un vistazo quizás encontremos ese tesoro real que mencionó Rosabel es necesario dame el tesoro que lo dejamos por el vídeo de hoy rápido abro la puerta para el tesoro pues aquí lo dejamos a ver si sale si la hermana de Rosabel la que tenía en medallón de portal si donde estará ahora y se ha quedado ahí no a lo mejor hay que buscar algo el medallón de portal ese querida Isabel felices 18 felicidades también por pasar a ser la princesa heredera del trono para celebrarlo tengo una sorpresa en el sótano es un secreto no se lo digas a nadie ve por la lavandería nos veremos allí Rosabel pues listo ya está ahora sí mira viene el trín el artefacto de las almas contiene un gran poder podría usarlo para traerte de vuelta y restaurar el reino sácanos de la bola tras la batalla con el rey duende los héroes registraron el castillo encontraron extrañas pistas sobre otra princesa parecía que Isabel y Rosabel habían sido muy amigas pero que había sido de ellas a pesar de las dudas de Amadeus Zoya los llevó al sótano para descubrir los secretos de la oscuridad y aquí en el sótano lo vamos a dejar rápido y volveremos a la superficie enseguida verdad así que nada dale like y suscribirse nos vemos en el siguiente vídeo de este modo historia cooperativo de Trine 2 hasta la próxima amigos adiós adiós a la próxima y a la próxima